De nuevo, oiga, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo están? Bien, aquí bien tan sonido. Ah, qué nombre. ¿Qué hacemos? ¿Es la primera vez que vienen? Ellos aquí viven. Él es mi hijo y mi nuera. Ya les vamos a cobrar renta. Pásasela bien. ¿Le envíen un traguito de tequila o qué? A mí no, oiga, ellos. ¿Y usted por qué no? Para sacar la verdad ahorita y se lo jodan con la chancla. Ahorita les traigo un traguito. Ay, no, a mí no. ¿Están tomando agua? Sí, a ellos, oiga, yo no, gracias. ¿Te echas uno? ¿Para tu esposa? No, no, mamá. ¿No? ¿Tú solo? ¿Y tú y tu mamá? No, yo no, yo no. Oiga, me dio cara de borracha. Y yo, no. ¿No? ¿Americanista, sí? Ay, no. Ah, oiga. Sí, a la América. Sí. No, me tope por.